Nuestra primera invitada de hoy es una mujer fascinante. Se llama Eva Schneider, es especialista en storytelling y además es, por supuesto, profesora de la Escuela Europea de Oratoria en Storytelling. Eva, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias por tenerme, Mónica. Cuéntanos, Eva, ¿cuál es tu trayectoria profesional? ¿Cómo llegas a ser una experta en storytelling? Pues yo diría que como todos los compañeros de profesión, el camino es un camino con muchas curvas y muchas sorpresas. Yo estudié diseño de interiores y gráfico en Barcelona y realmente pensé dedicarme a eso, es decir, siempre me han gustado las artes y pensé que en diseño encontraba la manera de aplicar las artes a mi trabajo. Pero ocurrió que ya cuando estudiaba me puse a trabajar en una agencia de prensa y empecé a trabajar en organización de eventos, en gestión de medios. Y para cuando terminé de estudiar, cuando terminé mi proyecto final, ya tenía un sueldo, ya vivía sola, estaba muy acostumbrada al ritmo de los eventos y no me imaginaba de ninguna manera maquetando anuncios en un diario como iban a hacer mis compañeros como primer trabajo. Así que terminé, bueno, seguí mi camino en temas de prensa, en medios, que me gustaba mucho, y en paralelo seguí formándome en temas de comunicación que me fascinaban más que nada a título personal. Así me formé en PNL, luego me formé en Coaching, y un día, hace ya muchos, muchos años, yo diría que 12 o 13, topé con la palabra Storytelling. Y me he prometido a mí mismo no decirlo más a la española, lo siento mucho para los oyentes, se dice Storytelling y no Storytelling. Y topé con esta palabra y no la había escuchado nunca. Y empecé a informarme, gracias a Dios ya teníamos internet, no tanto como ahora, no tenemos medios, redes sociales y demás. Pero encontré personas que se dedicaban. Y hay aquellos momentos en la vida donde encuentras algo que te resuena, que te toca, que aunque no sepas lo que es, sabes que tienes que estirar de este hilo y seguir investigando. Encontré personas que sí, sabían hablar muy bien, tenían bonitas voces, algunas cantaban, pero sobre todo tenían una cosa en común donde me veía muy reflejada, y es que más que hablar, les gustaba escuchar. Eran personas que me hacían preguntas que no me habían hecho en la vida, preguntas que me hacían pensar muchísimo. Y cuando se lo comenté a uno de ellos, le dije, pero ¿qué es esto de escuchar tanto y preguntar tanto? Esto es un trabajo de periodista. Me decía, es que nosotros somos bardos, somos bardos modernos. Digo, ya, pero los bardos sí, vale, tocan música, recitan poemas, cuentan historias, pero ¿los bardos preguntan? Misai, hija mía, dice, los bardos, para poder contar sus poemas, necesitan hacer una cosa antes. Antes de poder ir de corte en corte, de pueblo en pueblo y contar las historias de otros pueblos, necesitan ir y escuchar esas historias. Necesitan ganarse la confianza del rey o del presidente o de las personas que encuentran por los pasillos para que les cuentan realmente qué está pasando en los reinos. Y a partir de allí ya pueden hacer sus poemas para contar, pero lo primero es esto, es escuchar. Dice, en alguna ocasión ha dicho Barack Obama que para ser un buen orador hay que saber escuchar. Evidentemente. Y es que realmente lo es. Sí. Adelante, sigue. Y así de alguna forma encontré algo que siempre me había gustado, que era cuestionar, saber más. Yo he sido una persona muy curiosa desde muy pequeña y como a todos los niños supongo que me han dicho muchas veces que esto no se hacía, que no podías ir a un extraño y preguntarle por qué te apetecía a ti, por qué tú querías saber. Pero he descubierto a lo largo de los años que cuando preguntamos con curiosidad genuina, las personas están más que dispuestas a contarnos. Es más, yo creo que si una historia puede salvar la vida de una persona, el poder contar una historia personal, una historia vital, también salva vidas. Todos necesitamos contar las cosas que guardamos dentro. Entonces, no me gusta usar la palabra terapeuta, pero he descubierto que las organizaciones tienen mucha necesidad de personas que escuchan, que escuchan la comunicación no formal, la que se da en los pasillos, en las máquinas de café, porque es allí donde se da el sentido del trabajo de una organización, de por qué está en el mundo, qué está haciendo, dónde va, no en la comunicación formal que llega de los despachos. Y pues me dedico a esto, a escuchar y a devolver a los directivos de la empresa la voz de sus empleados, de sus stakeholders, de las personas que normalmente no tienen voz. ¿Qué es una historia y cómo, por ejemplo, se distingue de una anécdota? Sí, eso es una cosa que en clase hablamos mucho, ¿no? Todos contamos historias continuamente. Nos encontramos con alguien en el bar, en la cafetería, nos encontramos en casa a la hora de cenar y contamos cómo nos ha ido el día. Y normalmente contamos anécdotas, contamos historias improvisadas, pequeñas cosas que nos han pasado y como no hemos reflexionado sobre ellas, no hemos pensado en utilizarlos conscientemente para contar algo, se quedan allí. Una anécdota es como un embrión de una historia, es una idea para una historia, es algo que si lo trabajásemos podría ser una buena historia. ¿Por qué se utiliza el mundo de las historias en las empresas, por ejemplo? ¿Para qué nos pueden servir? El mundo del storytelling es increíblemente amplio, es decir, no sé si nos daría tiempo pasar toda la lista de aplicaciones de la disciplina, pero sí, en las empresas se usa mucho desde el liderazgo, es decir, un líder que cuenta historias tendrá mucho más influencia que un líder que no lo haga, es fácil de comprobar, yo creo, pero también se usa mucho en comunicación interna y sobre todo, sobre todo en momentos de dificultad, en una empresa que pasa por un R, que pasa por un cambio cultural, una fusión, una compra, una venta, donde hay muchas preguntas que requieran respuesta, y una de las mejores maneras de trabajar con las inquietudes, con las dudas, con los miedos, es generar espacios donde las personas puedan contar historias, no debatir, porque cuando debatimos entra en juego los egos, ¿verdad? Hablamos desde una posición de quiero proteger lo mío, mis recursos, mi rol, mi silla, mi tarjeta, sin embargo, cuando contamos desde la historia, podemos encontrar puntos en común mucho más fácilmente. El ser humano lleva contando historias desde que llegó a este mundo, ¿no? Prácticamente, sí, es decir, Incluso cuando observamos a nuestros primos hermanos, los simios, los simios se relatan cosas que les pasan. Es decir, la necesidad de contar historias, de explicarnos el mundo, de explicarnos nuestras vidas, es anterior a la palabra, incluso. Es decir, cuando pensamos en los Neandertal y sus maravillosas pinturas rupestres, ellos pintaban estas cosas cuando aún no hablaban. Es decir, es muy importante el poder compartir con otro ser humano qué te ha pasado y darle un sentido, ¿no? Cómo te ha ido el día y cómo te ha ido el año. ¿Se utiliza muchísimo el storytelling? Muy bien, Mónica. Tiene que notar, ¿no? Que es inglés. Se utiliza mucho en publicidad. Sí. ¿Se hace un abuso o está bien? No, la respuesta sencilla sería sí. Se hace un abuso. Pero se hace un abuso por dos motivos. Uno, creo que todos los que trabajamos en comunicación sabemos que las historias son importantes, pero no todo tiene que ser una historia. Es decir, cuando hay que hacer un comunicado, hay que hacer un comunicado. Una nota de prensa no tiene por qué contar una historia. Es más, un periodista prefiere buscar la historia a él, no que se la dé masticada. Es decir, que hay muchísimos formatos de comunicación que son igualmente importantes. Yo creo que si todos los anuncios se van a convertir en pequeñas historias, igual nos cansamos también y probablemente va a pasar pronto. Será una moda que pase y haremos otras cosas y pasaremos a otros formatos. La lástima para mí en la publicidad es que la publicidad se sigue planteando como una vía unidireccional. Las historias no son unidireccionales. Cuando una persona le cuenta una historia a otra persona, esa otra persona querrá contar también la suya. Entonces, hasta que no utilicemos bien los canales y entendemos que esto es bidireccional, yo creo que no está ni haciendo un buen uso de las historias. Es una lástima porque podrían hacerlo. Una de las cosas que tú dices en tus cursos es que estamos rodeados de historias y que todos tenemos miles de historias que contar de todo lo que nos va pasando y todas las personas a las que conocemos y a las que les podemos preguntar historias es que a lo mejor no nos han contado. Por ejemplo, las personas mayores. ¿Estamos realmente tan rodeados de ese mundo de historias? Bueno, probablemente si fuera fotógrafo te hubiera dicho que estamos rodeados de buenas imágenes. También. Depende de la mirada de cada uno. Resulta que yo veo historias. Otra persona verá otras cosas. Verá melodías, igual o perfumes. Pero sí, estamos rodeados de historias. Lo digo muchas veces porque pensamos que para contar una historia hay que inventarnos. Pensamos que todo tiene que ser ficción, tenemos que ser novelistas. Y no, yo creo que si nos dedicamos a escuchar a las personas mayores, pero también a los pequeños, veremos que hay muchas historias que están allí esperando a que alguien les cace y les dé voz. Nada más. Sí, mencionaba el tema de las personas mayores porque también puede ser un tanto terapéutico, se me ocurre, el permitir que las personas mayores nos cuenten sus historias. Y de hecho a veces vas al banco y la persona que está, va una persona mayor delante tuyo y se enrolla con el del banco porque necesita contar historias y a lo mejor está solo en su casa todo el día y necesita hablar con alguien y contarle cosas que le han pasado. Y si escucháramos a nuestros abuelos o a las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor nos pueden contar cosas que a lo mejor se las van a llevar si no nos las cuentan, ¿no? Desde luego. Tradicionalmente, sobre todo antes de tener televisión, yo creo, nos reuníamos más en casa con los padres, con los abuelos, con otros familiares, con los vecinos, con amigos y compartíamos más historias. Al incorporarse la televisión a la vida diaria hemos reducido el espacio para compartir historias. y no solo es terapéutico para la persona mayor compartir sus historias, sino también para los jóvenes de la casa. Aprenden muchísimo más cosas sobre la vida, sobre su familia, sobre cómo hacemos las cosas aquí y por qué las hacemos de la manera que las hacemos, escuchando las historias, que no las lecciones de la vida. ¿Cómo debe un orador incluir un storytelling, es que no estaba preparada, un storytelling en su presentación? Hay muchísimas maneras de hacerlo. Desde luego, y todos lo sabemos como público, podemos comprobar muy fácilmente que cuando estamos de público en un sitio, si alguien nos cuenta una historia, que alguien que está haciendo una presentación nos engancha mucho más, nos acordamos mucho más, que si no lo hace. Hay historias sobre quienes somos, hay historias que ilustran un concepto difícil. A mí me encantan, por ejemplo, aquellos científicos que son capaces de contar historias porque de pronto la ciencia te parece mucho más cercana y mucho más fácil de entender. Sobre todo cuando tratamos conceptos áridos, muy técnicos, complicados, el contar una historia, usar metáforas para hacerlas más cercanas y más fáciles de entender, es maravilloso. Pero hay desde el usar las estructuras narrativas para dar forma a una presentación que se pueda hacer, hasta añadir pequeñas anécdotas, pequeñas historias que ilustren lo que queremos contar. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de las cosas que cuentas también en tus cursos es que existe hasta un movimiento internacional de contar historias de seis palabras nada más. Es decir, ¿con seis palabras se puede contar una historia? Por supuesto. Bueno, ya en clase conté, tengo que decirte sinceramente que la única que recuerdo siempre es aquella de Hemingway. Hemingway, en un momento de su vida, viene un amigo y le dice, anda, aunque no serás capaz de contar una historia con seis palabras. Y Hemingway, que era muy dado a las apuestas, como todos sabéis, dijo que yo sí, yo que soy capaz, me veo capaz y voy a ganar esta apuesta. Entonces, escribió una historia en seis palabras que en inglés reza For sale, baby shoes, never worn. que en castellano, no sé si se puede decir en seis palabras, sería, se venden zapatitos de bebé sin estrenar. Serían siete, pero se entiende. Es toda una historia. Y hay mucho debate sobre esto porque evidentemente en esas seis palabras no hay una estructura de una historia como la que conocemos, esta idea del principio, el nudo y el desenlace. Pero esas seis palabras te hacen imaginar una historia larguísima, complejísima, te dejan volar la imaginación, que es una cosa muy interesante. Y sí, hay un movimiento internacional. En Twitter hay varias cuentas que se dedican a difundir historias de seis palabras y me parece interesantísimo como ejercicios, como el haiku, como con recursos mínimos contar algo. Tú explicas también que se debe contar una historia desde el principio hacia el final, pero a la hora de escribirla es mejor escribirla desde el final hasta hacia el principio. Sí, a ver, dicho así suena un poco comunicado y no sé si se puede hacer. No, lo que me gusta decir es que los chistes y las historias se cuentan con el final en mente. Entonces, para saber cómo estructurar una historia, qué es importante, qué no es importante, qué detalles añadir, es muy importante saber cómo termina porque todo lo que digas, hagas, enseñas durante la historia tiene que llegar allí a este final. Y es esto, primero apuntarse de qué va esta historia, dónde quiero llegar con ella y luego decidiré cómo estructurarla para que esto se vea. Los días 9 y 10 de junio, ya lo podemos anunciar, tenemos en la Escuela Europea de Oratoria un curso en abierto que va a dar Eva para aquellas personas que quieran aprender a hacer un storytelling, incluirlo dentro de una presentación, un discurso, cualquier intervención que tengan que hacer en público. ¿Qué puede aprender un alumno que vaya a este curso contigo? Bueno, evidentemente a contar historias, pero no solamente a contarnos, sino a darles forma. Y esta idea de que las historias están en todas partes, que podemos contar una historia sobre nosotros mismos, sobre algo que ocurre de imprevisto en una presentación que también puede ser muy interesante, ¿no? Podemos aprender a contestar cualquier cosa que ocurra con una historia, por ejemplo. Es una herramienta más, una manera más de enfocar nuestras presentaciones y nuestra manera de relacionarnos con el público. Yo diría que los contadores de historias nos relacionamos con el público de una manera un poco distinta a los oradores. Estamos en otro tipo de comunión, como llamamos. Y tener esta flexibilidad de hablar o desde el estrado o más desde el círculo de las historias, creo que es muy interesante para todo profesional que quiere dar buenas presentaciones. ¿Cuál es la historia que más veces has contado? Pues la verdad es que no lo sé porque no voy apuntando, no contabilizo lo que más cuento y la verdad es que el otro día estaba dando una formación en la caixa y me ocurre algo que me ocurre muchas veces en el momento de montar la sala, de enchufar el ordenador, probar los micros, me puse a hablar con el técnico de sala que me hablaba en catalán porque estaba en Cataluña y ahora como vivo en Madrid no estoy muy acostumbrada a hablar catalán y me faltan algunas palabras y no me salía la palabra ahogarme y me dijo la palabra en catalán y digo qué bien ya he aprendido una palabra hoy y a raíz de esta conversación decidí presentarme de otra manera que no estaba previsto entonces esto es lo que más me pasa creo que está muy bien preparar toda la presentación, está muy bien tener muchas historias en la mochila para poder contar pero en el momento siempre pasan cosas que te hacen pensar algo nuevo algo distinto que es más apropiado para el momento así que desde aquí también gracias Joan por aquella palabra que ahora no me acuerdo y no lo voy a decir en la radio aquí porque no se va a entender pero me gusta esto en la conversación surgen nuevas historias que son dignas de contar ¿has traído alguna historia que nos quieras contar? pues la verdad es que no y podría contar ahora sinceridad absoluta si es que soy holandesa y esto creo que no se me va muy a mi pesar pero si hay una historia que me parece simpática una historia clásica de Nasrudín Nasrudín es un personaje que tú conoces Mónica porque ya hemos hablado de ella muy propia de la cultura árabe aunque aparece también en la cultura judía donde le llaman Nasrudín Nasrudín es un personaje muy curioso que es entre un sabio y un loco es el sabio loco es por un lado la gente le pide consejo y por otro él se escaquea muchas veces de sus responsabilidades pues una historia que tiene que ver con las presentaciones Nasrudín fue invitado por la universidad de Bagdad a dar unas charlas pero como hacía muy buen tiempo y hacía tiempo que no viajaba él le apetecía muchísimo más aprovechar el tiempo y pasear por la ciudad y tomarse un té en el mercado que no dar su charla bueno que tenía mucha pereza con lo cual él se presentó el día y la hora acordados en la universidad se mostró ante su público y dijo buenos días señores alumnos ustedes saben de qué voy a hablar y todos dijeron no dice muy bien para qué voy a dar una charla si ni siquiera sabéis de qué voy a hablar se dio la vuelta salió del escenario y se fue a dar una vuelta por Bagdad cuando por la noche regresó al hotel encontró allí varios mensajes de voz y notas en la recepción de los responsables de la universidad que le decían pero por favor le hemos traído hasta aquí tiene que venir a dar su charla queremos escucharle denos otra oportunidad y vuelva mañana y Nasrudín que tampoco era tan mala persona dijo bueno un día más en Bagdad me parece bien mañana volveré a la universidad y al día siguiente se presenta otra vez en la universidad va al auditorio suba al escenario y dice buenos días queridos alumnos ustedes saben de qué voy a hablar y todos dicen sí dicen muy bien si ya lo saben entonces no me necesitan se dio la vuelta salió del escenario y se fue a dar otra vuelta por Bagdad y vio muchas cosas bonitas durante el día había esculturas esto es Bagdad hace muchos años antes de los bombardeos donde todavía todo estaba en pie y pudo ver las ruinas de Babilón y demás cuando llega al hotel se encuentra no un mensaje ni tres treinta mensajes muy enfadados del rector de la universidad dice le hemos pagado para que venga a dar una charla le ruego por favor que mañana se presenta y dé su charla que por eso le hemos hecho venir así que Nasrudín se lo piensa y dice bueno no vamos a ser malos mañana le daré otra oportunidad me pasaré otra noche en Bagdad que tampoco está mal y bueno allí vamos el día siguiente Nasrudín hace el camino que ya conoce de memoria a la universidad entra en el auditorio suba al escenario toma el micro y dice buenos días queridos alumnos ya saben de qué voy a hablar yo y los alumnos que habían aprendido de los días anteriores decían bueno unos sí lo sabemos y otros no a lo que Nasrudín contesta muy bien pues los que sí lo sepan que lo expliquen a los que no lo sepan que tengan buen día se dio media vuelta y salió de la universidad buenísimo la verdad es que si hace un profesor de mí la escuela mía hace un profesor y eso lo mato pero tú eres muy buena improvisando Mónica sí la verdad es que sí hay que saber improvisar en cualquier circunstancia ya no tenemos más más remedio muy buena muy buena la historia ¿cuál es el futuro del storytelling? ¿hacia dónde va? porque el tema visual parece que nos apabulla tanto que el contar historias simplemente con el lenguaje verbal simplemente con la palabra pues yo creo que justo lo contrario Mónica estamos tan saturados de imágenes que yo cada vez que voy a escuchar historias en directo lo encuentro un lujo pero un lujo como aquello cuando te metes en una bañera de espuma que de pronto no tengas que esforzar la vista y ver más película y más imagen sino que te puedes dejar llevar por la voz de alguien me parece vamos un lujo asiático así que creo que uno la moda del storytelling desde luego se va a terminar porque tenemos otras cosas que hacer las modas ponen la mirada en una cosa y luego terminan y vamos a por otra no pasa nada tampoco lo que si ocurrirá que es un poco lo que pasó con el coaching en su día que es que se integrarán en las organizaciones el contar historias será una habilidad más para todos los directivos y para los equipos y se integrará pues en la mochila de todos y me parece fenomenal que así sea porque siempre ha sido así es decir yo creo que con el boom tecnológico dejamos de lado las historias como si no tuvieran importancia y los medios el modelo de comunicación de masa hizo que pensáramos que en este modelo de que hay un emisor que emite mensajes y nosotros desciframos los mensajes y nos olvidamos que las historias son nuestra forma natural de comunicarnos y de alguna manera esta moda esta tendencia nos ha servido para recordarnos quienes éramos y como comunicamos de natural y a partir de aquí podemos hacer muchas otras cosas Yo la verdad es que me paso la vida leyendo historias me encanta además veo muchas noticias que luego me gusta investigar sobre ellas para saber cuál es la historia que hay detrás de esa noticia incorporar esas historias a mis presentaciones es algo que me parece maravilloso una pregunta que me hicieron hace poco en un curso es ¿hasta qué punto gana una presentación cuando alguien mete una historia en ella? Yo creo que gana todo Mónica pero claro esa soy yo Sí, yo también esa fue también mi respuesta El tema es pasan muchas cosas con las historias cuando contamos una historia permitimos al público imaginarse una situación casi casi como si la estuviera viviendo le invitamos a hacer un pequeño viaje caminar un rato en nuestros zapatos en los zapatos del protagonista para descubrir tantas cosas porque el público puede descubrir sensaciones emociones puntos de vista que desconocía es decir le estamos dando muchísimo más que si le damos esto teoría o ideas porque implicamos todo el cuerpo implicamos las emociones implicamos a toda la persona en lo que estamos contando Muchísimas gracias Eva por estar con nosotros ya decía yo que era un lujo tenerte aquí en el estudio y que sigas contando historias y que nosotros por supuesto las podamos escuchar Gracias A ti Gracias 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 Gracias